Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en un vídeo muy especial y es que recordáis que hemos llegado a los mil suscriptores y vamos a hacer el especial mil suscriptores jugando a For Honor con vosotros, haremos duelos entre nosotros, haremos un equipo de cuatro personas en plan yo y tres personas más y jugaremos modos de juego grandes, en fin, vamos a hacer ese famoso directo de For Honor que tenemos tanto pendiente. Primero que todo, ¿cuándo va a ser ese directo? Pues os lo voy a decir ahora mismo, mirando el calendario, el domingo 15 de septiembre, es decir, este domingo, ¿vale? Esto lo voy a subir ahora, o sea que este domingo 15 de septiembre, sobre las 3, 4 de la tarde, hora española, seguramente si todo va bien, sea la hora y la fecha del directo. Haremos el directo, tenía pensado hacerlo en Twitch, pero vamos a hacerlo aquí, en YouTube, fácil y sencillo, accesible a todo el mundo, ¿vale? Bueno, tema de cómo jugar con vosotros, os lo voy a explicar de manera muy, muy, muy sencilla para todos aquellos que podamos jugar, vamos a poder jugar en crossplay, o sea, no va a haber ningún problema en la plataforma en la que estéis, os lo voy a explicar rápidamente. Bueno, aquí tenemos el menú de For Honor, sencillo y fácil, ¿no? Veis en la parte superior donde está mi nombre y el emblema de Batman, vale, pues ese nombre es el que tenéis que buscar para agregarme. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo hoy estoy jugando en PlayStation, ¿vale? Porque es mi plataforma de juego, pero seas de PC, seas de Xbox, no va a haber ningún problema. ¿Veis arriba donde está el simbolito chiquitito que hay un triángulo ahí arriba? Bien, pues le damos al triángulo, si sois de Play es mucho más sencillo, pero bueno, le damos al triángulo. Bien, y aquí se abre la lista, voy a mover un poquito la cámara para que lo veamos todo bien, me voy a ponerme aquí en la esquinita, vale, bien, aquí se ve la lista, ¿no? Pues yo tengo aquí a los amigos, no sé qué, están desconectados y blablabla, mira, por ejemplo. Esto lo he hecho para buscar, mira quién está aquí, está Grefg, The Grefg está ahí, ¿no? Vale, ok, lo veis ahí abajo, veis que es un simbolito distinto a estos de aquí arriba que son de PlayStation, ¿no? Bien, pues eso es que es de otra plataforma que no es PlayStation, es decir, o es Xbox o es PC. Vale, entonces, ¿cómo nos vamos a agregar? Esto va a ser muy sencillo, ¿veis esta parte de aquí que pone Ubisoft Connect? Le vamos a dar, y se nos va a abrir el Ubisoft Connect, se va a hacer todo a través de aquí, a través del Ubisoft Connect. Es muy, muy, muy sencillito, se os va a abrir este menú, si es en PC es mucho más sencillo, y aquí en buscar simplemente tenéis que poner el nombre mío, ¿vale? El nombre mío que es este de aquí, déjame que os lo enseñe, salir, este. El Mr. Blue Days, ¿vale? Ahí lo tenéis, la M, la B y la D en mayúsculas, importante, apuntad bien ese nombre. A lo largo de la semana, me mandáis las invitaciones, yo os agrego aquí, a través del Ubisoft Connect, ¿eh? Le dais, os pedirá a lo mejor que iniciéis sesión, iniciar sesión, no hay ningún problema, es súper sencillo. Si ya tenéis iniciada la sesión, más sencillo todavía, se os abrirá directamente este menú. Y aquí buscáis, mira, me voy a buscar a mí mismo, para que lo veáis, no sé si voy a salir, porque claro, si me estoy buscando a mí mismo no tiene mucho sentido. Mira, es este nombre añadiendo una S al final, ¿vale? Buscamos, no se han encontrado porque soy yo, obviamente, pero bueno, ya me entendéis. Si yo busco, por ejemplo, mirad, vamos a buscar, mirad. Vamos a buscar a Ragnarok, a Ragnarok Legion, que seguramente esté por aquí. Bueno, no me sale exactamente ese, porque busca directamente los nombres, ¿no? No sé si lo he escrito bien. Pero bueno, aquí lo veis, ¿eh? Y veis que tiene el simbolito de Ubisoft, quiere decir que no es de Playstation, pero bueno, simplemente es añadir. Bien, le dais y me llegará a mí la, como la esto de que, de que, de que estáis, de que estáis aquí, de que me habéis enviado la invitación para agregarme. Cuando estemos todos agregados y entréis a For Honor, entraremos en For Honor, no sé qué, normal, le damos otra vez a la parte de arriba, de ahí arriba, en la esquina del triángulo, le damos a la parte de conectar. Y aquí en esta lista apareceremos todos nosotros. Yo os apareceré a vosotros y a mí apareceréis todos vosotros. ¿Vale? Entonces, el día del directo, os tenéis que conectar, metedos en For Honor para que me salga este simbolito en verde, para que yo os pueda invitar. Porque si sale en rojo, ah, me deje invitar también. Bueno, de todas maneras, conectaros, que yo os vea en línea y desde ahí agregaré al grupo, y este será el grupo, ¿vale? Estaré yo y tres personas más. Haremos duelos contra mí, un par de duelos contra mí. Hoy, haremos duelos de, o sea, agregaré a dos personas, os meteré aquí y haré duelos entre vosotros, yo seré un mero espectador y comentaré la batalla. Estará chulísimo, haremos modos de juegos grandes, es decir, completaré el equipo y buscaremos dominio, asalto, eliminación, haremos de todo. Jugaré peleas también con vosotros, todo online, o sea, eso va a estar muy guay, porque además, ya sabéis que For Honor solo cambia en espacio equipos de cuatro, ¿no? Pero si formamos un equipo de cuatro y vosotros, a la vez, los que no estéis en el grupo, buscáis partida a la vez que nosotros, es muy posible que nos conecte a todos. Entonces, bueno, eso es algo que puede pasar o no, pero bueno, que va a estar muy chulo, muy interesante. Así que, nada, esta es la manera que tenemos de agregarnos. Agregarme a mí, ¿vale? Buscadme a mí y agregarme. Ahí tenéis mi nombre, Mr. Blue Days, tal cual, la M, la B y la D en mayúscula, con una S al final, todo junto. Importante, lo buscáis, ¿dónde? Aquí, en Ubisoft Connect, ¿vale? Soy muy pesado, pero quiero que lo hagamos bien. Todo el mundo que quiera, seas de PC, seas de Xbox, seas de PlayStation, aquí, a través de Ubisoft Connect, lo vamos a conectar todos. También tenéis una aplicación en el móvil de Ubisoft Connect, ¿vale? La voy a buscar, que la tengo aquí a mano. Aquí está, ¿veis? Mirad, la Ubisoft Connect, es esto. Entrará ahí, bueno, espera, voy a ponerlo en grande. Ya sabéis cómo se hace a través de la plataforma, ¿no? Pero bueno. Bueno, mira, os saldrá esto, ¿vale? No lo tengo iniciado porque me lo ha descargado. Os saldrá esto y voy a taparme la cara para que enfoque bien a la pantalla. No enfoca la pantalla porque me está pillando a mí, pero bueno, en fin. Y aquí abajo tenéis las plataformas, ¿vale? Seas de PlayStation, de Xbox, en fin. Y si no, pues, inicia sesión directamente ahí arriba, que no hay ningún problema. Iniciais la sesión y a través del móvil también me podéis agregar. Buscáis mi nombre y... y nada, así de simple es, ¿vale? Es así de simple. Vídeo cortito, recuerdo, domingo 15 de septiembre a las 3, 4 de la tarde estaremos en directo aquí en YouTube, seguramente. El lugar ya os lo confirmaré. No sé si será en YouTube o en Twitch, seguramente sea en YouTube. Pero bueno, yo os lo voy dejando caer para que estéis atentos. Así que, nada, poco más importante ir agregándoos a lo largo de la semana el que no esté agregado el propio domingo cuando inicie directo, ya no acepto más invitaciones. Tenéis hasta el sábado, darle caña, agregad, agregad, agregad. Yo a lo largo de la semana me iré metiendo y en la aplicación, que por algo me la he descargado, o aquí, me iré metiendo o os iré agregando. Y ya en base a eso, iremos tirando con las invitaciones el día del propio directo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejad un buen like si así, compartidlo para que hagamos un evento guapo de For Honor por los mil suscriptores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos, cuidado mucho y mamarla.